It's a halfway home for broken hearted souls. I know it's Jeff, but if it matters all that much, I'll get the door. Just leave your bags because it doesn't matter who you are. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y buen domingo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo de Anarchy Linux. Espero sea un vídeo cortito porque lo que voy a explicar mayormente se hace, o pienso yo, de manera rápida. Bueno, así antes de meternos en el asunto y comentar que poco a poco parece que Anarchy se está convirtiendo en mi distribución Linux primaria. Normalmente, un usuario como yo, pues, o yo en concreto, suelo tener del orden en dos, tres, siempre en dos, tres distribuciones instaladas al mismo tiempo, ¿no? Porque tengo cuatro equipos, dos PCs de escritorio, un portátil, Acer y un Mac Mini, ¿no? Y bueno, normalmente, pues, siempre tengo un par de ellas en cada equipo, una mínimo, ¿no? Y usar XFCE en Anarchy me está trayendo viejos recuerdos de mi época de Manjaro, cuando yo estuve tantísimos años en Manjaro XFCE. Y no sé qué decir, ¿no? Parece que XFCE, luego lo abandoné por Genome y he estado por ahí deambulando, parece que XFCE me está volviendo a enamorar, a enamorar. Ojo, cuidado. Y bueno, actualmente es la distro que más uso, ¿no? Porque yo siempre, yo siempre he tenido una distro Linux de base, ¿no? Es decir, una normalmente la tienes en SDA, SDA1, la primera partición, que no tocas. Que es la base donde trabajas todo, donde haces los live de otros distros para probar en otras particiones o para probar en otros equipos. Esta distribución está siendo, y ha sido mucho tiempo, está siendo Antargos, Antargos, perdón. Antargos Genome, la cual lleva mucho tiempo de distro base, la que nunca seguida, la que ha visto el sol, como Blade. No, pero que Antargos Genome es la que lleva mucho tiempo siendo la dominante, ¿no? En los discos. Y las otras particiones y los otros equipos han ido rotando, ¿no? Pero me estoy pensando seriamente en cambiar Antargos Genome por Anarchy XFCE como distro primaria, la que ha visto el sol. Y, bueno, al final de cuentas estoy en Arch, es decir, Antargos es Arch con un instalador gráfico más un repo propio, más una personalización propia, paquetes propios. Bueno, paquetes que empaquetan ellos mismos. Y Anarchy es lo mismo, una Arch Linux con instalador propio, un repositorio con paquetes también empaquetados por ellos mismos y unas configuraciones propias. A fin de cuentas, Antargos, Anarchy no vas a cambiar mucho, ¿no? Las dos beben directamente los repositorios de Arch y las dos, pues, están en la misma situación, ¿no? Y las dos son Arch Linux para seres humanos. Así que estoy pensando, de verdad, en pasarme a Anarchy XFCE como distribución Linux dominante primaria. Y dicho esto, esta reflexión dominguera, vamos a ver al tema. Bueno, quería comentar el tema de los repositorios, de los mirrors de Arch. Arch, Manjaro, Antargos, Anarchy sirve para cualquier basada en Arch. Normalmente cuando se instala una distro como estas, como Antargos, como Manjaro, como Anarchy, normalmente te ponen muchos, muchos espejos de software, muchos repositorios. Arch Linux, instalación pura, no hace muchos años que en el estado no sabría deciros, pero estas otras distros sí. Entonces, ¿qué pasa? Al tener tantísimos repositorios del mundo entero, porque prácticamente le dan la vuelta al mundo entero, a lo mejor no te pilla el mejor, el que tenga mejor conexión, el más cercano, etcétera, ¿no? Y te pilla como un conjundio ahí de... un conjundio, ¿qué palabra acabo de decir? Un conjunto de... hay de todos. Y no sé, a la hora de descargar paquetes de repositorios no se aprovecha del todo tu velocidad de conexión. No vas a descargar de repositorios a más de lo que tú tengas. Es decir, si tienes contratado 10 megas, ese es el tope para ti, ¿no? Pero el tema es que llegue hasta ese tope de conexión de internet que tengamos, ¿no? Me ha pasado mucho. Entonces, hay que purgar. Hay que purgar repositorios. Hay que dejar los más cercanos a ti y los más veloces. Esto ya lo referí ligeramente en vídeos anteriores de Anarchy, pero hoy lo voy a explicar con más detenimiento. Bueno, ejemplo. Yo como he hecho una instalación personalizada, una instalación de Anarchy, solamente tengo tres elegidos y luego puse el tercero. Si nos vamos a Sistema, nos vamos a etc. pacman.d, donde están los mirror, la lista de repositorios. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí estás. Y nos vamos aquí, mirrors.packnew. Este es un archivo de respaldo que crea Arch, ¿no? Cuando actualiza la lista de repositorios, que la podéis encontrar en la web. Aquí, por cierto, la música que está sonando es de esta gente, ¿no? Luego la dejaré en la descripción del vídeo, el enlace a la música que hay de fondo. Bueno, si nos vamos... ¿Qué hace aquí Isabel Pantoja? Madre mía. Isabel Pantoja, qué grande. Bueno, si nos vamos a... ¿Cómo se llama? Ah, no recuerdo. Ah, sí. Archlinux.org. Y nos vamos, por ejemplo, aquí. A Mirror List Data. Pues sí, nos vamos a que genere lista. ¿Veis la inmensidad? La inmensidad de repositorios que hay, ¿no? De Arch. Pues distros, como dije antes, como Manjar o como Antergos, como Anarchy, te pueden dejar toda la lista completa y todos, o prácticamente todos, activos. Por lo cual, aquí tenéis, este es, como dije antes, el Mirror Pad New que lo crea Arch Linux como respaldo, pero no lo activa. Es decir, te dejan toda la lista de Mirror actualizada, lo deja todo comentado, es decir, con la modilla delante, que no es tan inactivo. El sistema no los lee. Pero aquí tú puedes tomar lo que a ti te venga bien. Por ejemplo, yo que estoy en España, ¿no? Yo que estoy en España, pues vamos a ver aquí, pues estos. Por lógica, por lógica, me suenan ambos. Esto es de una universidad y este es de redireces del gobierno, que son buenos servicios. Entonces, por lógica, deben ir bastante rápidos según mi velocidad de conexión. Pues entonces, lo que tenemos que hacer es tomar aquellos, yo suelo poner, siempre, no sé, ahora mismo tengo solamente tres, ¿no? Pero podéis poner tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tampoco se faltan muchos, ¿no? Es lo que me pasaba a mí en Manjar o que ponía doscientos. Pues bueno, el sistema ponía doscientos, no yo. Y luego me iba muy, muy, muy lenta. Muy lenta la descarga de repositorios porque tomaba el sistema, aquellos repositorios que no me eran favorables, ¿no? Aquellos mirrors que iban según mi localización más lentos. Pues se trata de que según donde viváis, vayáis buscando los países, países más cercanos o si en el vuestro hay servidores y van bien de velocidad, que eso es otra cosa, como he dicho antes, pues tomáis la lista. Y la dejéis aquí, ¿no? En Mirrorless, este no es activo, es decir, este Pack New es el que lo crea Arch como, no sé, decir, como respaldo, o ahí como backup, o no, no sé. Y el Mirrorless es el que actualmente está activo y el sistema es el que toma a la hora de actualizar o de instalar paquetes, ¿no? La preferencia del más alto, mayor, según va bajando, pues entonces yo tengo este, como ya comenté en un vídeo de Francia, porque va bastante bien. A mí me va aquí en España bastante, bastante rápido. Y por debajo tengo los de España que he enseñado antes. Si vosotros en este Mirrorless, normal y corriente, que es donde lo toma el sistema, no en este Pack New, Si lo tenéis en este, si en este Mirrorless tenéis una lista inmensa, inmensa, podéis ir jugando con ellos. Es decir, si no la queréis, no lo queréis eliminar, pues simplemente colocarle una almohadilla delante de cada línea de repositorio que os sea muy, muy, muy lejano y que no os vaya bien. Y dejar solamente activos, es decir, sin almohadilla, a que haya lista de repositorios que, que si os vaya bien como lo podéis saber, pues probando. Probando. Vais quitando almohadillas, poniendo almohadillas, y vais haciendo test en, en, es decir, a la hora de descargar o a la hora de actualizar, ¿no? Podéis bajar algún paquete de repositorios que sea tocho, que sea grande, y así vais probando. Yo, como hice una instalación de Anarchy y le dije que solamente tomara los de España, como dije antes, me puso estos dos y agregué manualmente el de Francia. Pero, en el caso de que tengáis una lista inmensa, pues simplemente eso, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, Australia, Austria, Bangladesh, que está en India, ¿no? Pues está comentado, pues lo dejo comentado, ¿no? Bélgica, Brasil, que me pilla bastante lejos, sobre todo andando, ¿no? Así que, bueno, Chile. Si vives en Chile, pues lo desmarcas, ¿no? Y así, y China. China me pilla a mí muy lejos también, ¿no? Muy, muy. Hay el quinto pino. Pues bueno, pues simplemente ir tomando de esta lista o de la propia página web de Arslinux, como hemos visto antes, archivitos que han sido actualizados, generados el día 22 de abril de 2018. Es decir, hoy mismo, hoy mismo, desde aquí podéis tomar, si no tenéis otro archivito como este, como el Packnew, pues podéis ir tomando aquellos repositorios que os sean más cercanos y más beneficiosos. Y ya está. Este archivito lo podéis abrir con un editor de texto, con un anon, lo queréis. Sudo, por ejemplo, en XFC sería mousepad, en PlasmaKate, GenomeGedit, etcétera, mirrorly, etcétera, etcétera. Y ahí ya pues ponéis a vuestro antojo. Yo tengo solamente estos tres. Y ahora veréis. Vamos a hacer una actualización, a ver si hay algo para actualizar. Sudo. Bueno, vamos a quitar que se vea bien esto. Vamos a abrir. Sudo, Pac-Man, guión, o menos, S, U, U, U. Pregamos nuestra contraseña. Ok. Y vamos a ver. Aquí veis si el pico ha quedado de 41,6 megas por segundo. Quiere decir, bueno, yo tengo fibra óptica, ¿no? Pero aún con fibra óptica, si tengo muchos, yo tengo fibra óptica 300, 300 megas, ¿no? Simétricas. Pero si aún con fibra óptica, si estoy conectando con China, por ejemplo, y va muy lento lo que pasa en Deepin, ¿no? Que va muy lento, aunque tengas 300 megas fibra óptica, te vas a comer los mocos. Exactamente igual, porque los servidores de China no surten, no dan velocidad hacia ti, hacia afuera, ¿no? No son veloces, según tu localización, ¿no? Pues vamos a decirle que sí, que sí, no, que sí con ese. Y vamos a ver, aquí veis cómo está bajando 30 y 30 pico megas por segundo, ¿no? Mi tope serían 30 y a veces da picos de algo más de 30 de megas por segundo. Eso es una alegría. Eso es una alegría, así que bueno. Nada más. Acabo de actualizar aquí en directo con todos vosotros mi Anarchy. Y bueno, ya veis cómo teniendo solamente uno de Francia y dos de España, pues me ha dado velocidades de bajada de 23, 23, 31, 31 megas por segundo. Es decir que usando estos servidores cercanos está aprovechando la velocidad mía contratada, la velocidad mía de conexión a internet. Así que nada más, espero que esto sirva. Y bueno, nos estaríamos viendo en otro vídeo, audio o post. He escrito Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Esto es Anarchy Linux y feliz domingo.